Estamos sorprendidos porque en este car show del Corsa Club León Si nos encontramos muchísimos locos con el Car Audio Aquí a este Chevy le montaron varios medios de la marca Eleven Audio Aquí se ve otro amplificador Y los de Orión son los que alimentan ese par que vamos ¿Cómo es Amelar? Un, dos, tres, un, dos, tres Este que es el 8000.1 alimenta Alimenta el par de bajos de 4000 RMS Los Big Power de Eleven Audio El 2000.2 HCCA Alimenta el par de medios Orión HCCA NHP Y el, este amplificador, el Eleven Audio EDR 500.4 Alimenta los cuatro tweeters Y el, estos cuatro medios Los medios, son de 8 pulgadas ¿verdad? 8 pulgadas Para alimentar el sistema eléctrico ¿cuántas baterías? Eh, traemos tres baterías Dos North Star Una, este Bueno, una de repetidora Tenemos barras de cobre Y alternador 350 amperes Custom Electronics Unidad principal Pioneer 9600 VHS ¿Tú eres instalador, distribuidor? Eh, tenemos un taller en Guanajuato Somos Montes Designs Distribuidores Eleven Audio ¿De Guanajuato Capital? Guanajuato Capital Ahí estamos, Montes Hacen temblar las, las momias Ustedes allá Hacen temblar las momias Ahí se ve Ahí se ve Ya nomás llevamos Dos perabrisas La caja fue diseñada por Javier Duque En un curso de Eleven Audio Que hicieron allá en Jalisco ¿no? Que hicieron allá en Arandas Jalisco Se fabricó esta caja Deja de hablar la cajuela Deja de hablar la cajuela Para que... ¡Deme! 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 Ahí está Estos son los bajos más potentes ¿no? De Eleven Audio Es de Power Subwoofers de 4.000 Watts 4.000 Watts RMS 4.000 Watts RMS Ahí se ve Las firmas de todos Que participaron en el curso Me imagino ¿verdad? A ver Duque Ahí está con 3 ports Todos los participantes Este es aeroport 6 pulgadas ¿Y cuánto quedó entonada la caja? 31 Hertz A 31 Hertz Ahí vamos Ahí está amigos De Locos por Claudio Las secuelas El va Bien Vamos a hacernos un último demo Porfa Con los Big Power Subwoofers De Eleven Audio Caja acústica Caja acústica Realizada en un curso Un amplificador Orion De 8.000 Watts Estable hasta 1 Ohm Para alimentar ese par de bajos De 15 pulgadas Le estamos trabajando a punto sin Es el Somos Soul Estamos siempre presentes Una hermandad Que no pueda romper Somos Soul De nosotros estamos patientes Y seguimos bien Dando de que hablar Y procurando no retirse Ya con esta me desvivo Al que otro Es el B.J. Es el B.J. Todos los participantes Somos Lasbue Salud Pas... Lesbue sowie Coronado hundred Los ἱ Gracias por ver el video.